Transmitiendo desde el norte de Chicago Los mejores programas en vivo La mejor variedad musical Y todo esto lo hacemos pensando en ti Me gusta el reggaetón, me gusta todo lo que toca Me gusta el merengue, me gusta la salsa, toda la música que toca Ya tú sabes, escucha esta misora Porque suena de todo Dimensión Latina FM, tu radio por internet Búscanos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Búscanos como Dimensión Latina FM Y ahora, ya puedes bajar nuestra aplicación A través del Play Store De tu celular o tableta Solo búscanos como Dimela FM Y descarga completamente gratis Dimensión Latina FM Tu radio por internet Entra a la dimensión del sabor La buena música Los mejores shows en vivo Y el mejor ambiente Que te brinda Dimensión Latina FM Tu radio por internet Solo música buena Solo buenas 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa. Déjame que te cuente. Pues es el día de hoy, es jueves 16 de mayo del 2019. No sé con 16 de... Sí, 16 de mayo. Ahora sí lo dijiste bien. ¿Qué tal, Johnny? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Chicago, buenas tardes, noches ya. Ah, Chicago, todos Estados Unidos, México, Europa, cualquier parte donde nos estén escuchando y mirando, ¿no? Hasta Singapur o donde sea. Así es. Como le comentaba que el día de hoy estamos en Chicago con una temperatura de 76 grados. Uy, uy, ya calientito, Johnny. Calientito. De verdad, por fin ya venimos sin playera, ya no traemos jacket, nada, nada que ver. A él sí le trae poquita la sudadera, pero que aquí está un poquito frío en el estudio, pero ya hoy con temperatura de 76 grados, mañana vamos a estar casi a los 80, aunque va a estar con un poquito de lluvia, pero el día de hoy también en la mañana estuvo un poquito de lluvia con poquillas tormentas que no se pueda superar. Todo, todo muy bien. Perdón, hace ratito ya salió el solecito, se veía muy bien. La tarde la tuvimos maravillosa en la ciudad de los vientos. Fue una lluvia, fue una lluvia así, eh, pasajera, o sea, rápido. Así hace exactamente. O sea, estuvo, estuvo bien que lloviera, pero así como empezó, así se acabó, o sea, no duró básicamente mucho, o sea, fue, habían pronosticado, ¿no? Sí, tormentas, pero ya, 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 sí. Que habían pronosticado que iba a ser muy fuerte, pero no. Muy fuerte, pero. No, estuvo leve, estuvo muy bien. No, pues ya, ya casi estamos en, 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 pues ya, casi, casi pegándole al verano, pero pues gracias a Dios. Ya, ya quiero que sea verano. Todo bien en la ciudad de Chicago, aunque, eh, Johnny, quiero comentarte ya, todos estamos, ah, ah, ya informados acerca del desenlace que, pues, tuvimos varios, varias, este, varias semanas, estuvimos, ah, dando el anuncio aquí de, este, de esta persona que estaba desaparecida, pero desgraciadamente, ah, ya la encontraron el día de ayer, los detectives y la policía de Chicago, desgraciadamente, la encontraron ya, pues, fallecida. Sin vida. Sin vida. Y, este, pues ya, eh, la, la familia, de verdad, mis condolencias, la familia Ochoa Uriostegui, eh, al señor Arnulfo, a la señora Raquel, de verdad, de verdad. No tengo palabras para decirle cuánto, cuánto lo sentimos, este, terrible, pues, este, suceso que les pasó. De verdad, es increíble, increíble. Bueno, Johnny. Así es, Fernando, este, pues, pues, básicamente nosotros, el señor Arnulfo, la señora Raquel, eh, los conocimos, los conocemos, es, compañeros de trabajo, donde tú y yo nos conocimos también, ¿verdad? Trabajamos juntos, ellos, el señor Arnulfo sigue trabajando, bueno, yo también sigo, pero en otra oficina, eh, y, y la vimos, la vimos a, a esta chica Marlene, de, de niña, en los eventos que, que la compañía hacía para, para el día del niño, ¿no? O sea, la, eh, a ella, sus hermanos. Así es, a, este, a ella lo conocimos, ella, iba a la oficina, lo llevaban sus papás, porque ya eran chiquitos. Te estoy hablando que tendría 10, 11 años aproximadamente, cuando ellos iban a, ellos iban y convivían con nosotros allá, y los eventos que teníamos, pues, ellos estaban también, ya, pues, pendientes con nosotros, y, pues, muy queridos por sus, por sus papás. El señor Arnulfo, un excelente ser humano, una persona. Sí, claro. Tan noble, tan noble, igual que Raquel. Y de verdad, pues, lamentablemente pasó lo que teníamos, temíamos que pasara, pero sucedió. Así es. Lamentablemente, ahorita, pues, el, 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 el bebé, el bebé que, pues, este, de, de Marlene, pues, se encuentra en un hospital, en, pues, crítico, en una situación crítica, esperemos que se salve. Hagamos, hagamos muchas oraciones para que esta, perdón, esta personita, este, pues, se salve. Y sea una, una gota de alivio para todo el dolor que están sufriendo esa familia. Esa familia, de verdad, increíble. Estoy, guau. Sí, estoy consternado, yo también. Consternado con algo semejante, es algo monstruoso que dices tú, que nos tocó muy de cerca a nosotros. Nosotros porque los llegamos a conocer ellos. Así es, Fernando, pues, lamentablemente se, se encontraron, ¿no? O sea, por una parte terminó la angustia de, de la señora Raquel. Así es, la incertidumbre en aquello que estaban pasando ellos. Así es, este, donde estaba su, su hija Marlene, lamentablemente, pues, la encontraron ya sin vida. Y es algo, Fernando, que, que uno a veces ve esas cosas que pasan solo en las películas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, esta persona, esta mujer que hizo eso, no sé, creo que no está, no está bien de sus facultades mentales, la verdad. Exactamente. O sea, no está bien, porque dices tú, ¿quién se le va a ocurrir? Que eres ser humano normal, se le va a ocurrir hacer eso. Exactamente. Pero, sin embargo, la mujer sabe lo que hizo. Así es. Junto con su hija, junto con su pareja. Así es, este, gracias a Dios, ya están en custodia de la policía de Chicago, y son a tres personas, es la señora, la hija, y el novio de la... Y otro más, otro más hombre, otro hombre más. Son, eran cuatro personas, solamente han dicho los nombres de tres personas más involucradas, y la cuarta no han dicho, pues, nada. Pero, pues, esperemos que le caiga todo el peso de la ley a esta persona, así que se haga justicia, por este lamentable suceso. Y, pues, descanse, descanse en paz, Marlene. Así es, descanse en paz a Marlene Ochoa Uriostigui. Así es. Pues, cambiando de tema también, Johnny, cambiamos de tema, la vida también va a continuar con ti, pues, este, cambiando de tema, este, el día de hoy, este, pues, sigan conectándose aquí ya en su programa, déjame que te cuente. Déjame que te cuente. De dimensión latina, asintenuícenos, los teléfonos en cabina son al seis, ocho, uno. Siete, siete, tres. Siete, siete, tres. Seis, ocho, uno. Seis, ocho, uno, cero, cero, cuatro, siete. Así es, hagan sus llamadas, y, este, pues, cuéntenos a... Cualquier opinión, cualquier inquietario, sugerencia, y aparte también, para que saluden a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, Fernando, porque hoy tenemos invitado. Así es, así va, se me olvidaba que también ya tenemos a, lo que estábamos hablando del tema anterior, ya tenemos también a una página de GoFundum para recaudar fondos. Y va a estar puesta en la página, déjame que te cuente de nuestra página del programa, y también así se lo va a ver, nuestro productor lo pone en Dimensión Latina FM, también para que sigan recaudando fondos. Sí, la gente que quiera apoyar. Que quiera donar y apoyar a esta familia. Sí, para el funeral de Marlene. Ok, y bueno, pues sí, la vida sigue, la vida continúa, es algo lamentable, pero, bueno, hay que continuar, ¿no? Bueno, tenemos invitado el día de hoy, Fernando, como te comentaba. Así es, tenemos un invitado especial, ya conocido de la casa. Sí, 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 este, buen amigo, él es de Ecuador. Él es de Ecuador. Y, pues, ya no digo nada, porque a ratito que él está aquí sentado. Él nos va a contar, creo que trae disco nuevo por ahí. Trae nuevo, sencillo. Bueno, todos los pormenores no va a estar dando aquí. Oye, que yo, fíjate. Que cuando es la boda, ¿no? ¿Verdad? Cuando es la boda y que si nos va a invitar. Cuántos niños tienes y todo, no se crean. Bueno, usted sabe que yo hago preguntas de todo tipo. O sea, yo le dije a él, oye, mira, mi programa es diferente al que cuando yo te conocí, ¿eh? O sea, me dicen, no, está bien, está bien. Nosotros somos de ocho chismes. Sí, sí, todo artista, pues, tiene que estar acostumbrado. Alguien que está empezando a todo tipo de preguntas, ¿no? Él es Gus Alejandro. Él va a estar un momentito más aquí sentado con nosotros primero para entrevistarlo, platicar con él de todo lo que él ha hecho, cómo empezó. Y, bueno, todo lo que estaba lanzando recientemente, porque nosotros lo conocimos como algo, como cantando canciones románticas, ¿verdad, Fernando? Así es, así, muy romántico. O sea, así, baladitas. Incluso, como, ¿qué sería? Como el mes de febrero, ¿no? Vino a cantarle Los Enamorados por ahí. Sí, no, yo creo que fue febrero, ¿no? Febrero, más o menos, así. O enero. No, fue en febrero, por ahí, más o menos. No. Pues, no sé, ahorita, ahorita que nos recuerde. Ahorita que nos cuente él. Ahorita que nos cuente él, ¿verdad? Que él vino, este, vino y aquí estuvo en otro show que, este. Con nuestro hermano Javier. Exactamente. ¿Verdad? De donde Johnny fue invitado alguna vez. Así es, mira, Fernando, ya está conectando la gente, ya está conectados aquí, Yvette. Yvette, saludos, Yvette. Dice, buenas tardes. Ah, nos dijo guapos. Bueno, gracias, ¿verdad? Gracias. Sí. Yvette, tú también, muy guapa. Y, aparte, pues, paisana mía de Monterrey, ¿no? Yvette, también está Víctor Alexander Andrade Castro, dice, saludos desde Guayaquí. ¡Oh, saludos! Saludos de Guayaquí, Víctor Eduardo, que es top fan, como lo habíamos comentado la semana pasada. Saludos y gracias por mirarnos y seguirnos. Víctor, también dice Javier Moreno, saludos, muchachos, nuestro fuerte saludos. Javier, igual, aquí en un momentito va a ser Portico, nos dimos a Gus, ¿verdad? ¿Quién más está conectado, Fernando? José está acá, saluditos, por ahí, dice, muchos saludos, muchachos. Saludos, José. Oye, déjame que te cuente, Fernando. Voy a dar un dicho tuyo, José. A ver. Déjame que te cuente. Pues, ¿no te acuerdas que la vez pasada te comenté que José se había lastimado la cintura y todo eso? Sí, sí, sí. Pues, ¿ahora qué crees que le pasó? ¿Qué le pasó? Pues, se cortó en la pierna. No seas cortado, José, por favor. No seas cortado. No, no, sí se hizo una cortada, este, un poquito, yo vi la foto. Sí, está un poquito grande. Esperemos que te recuperes, José. Hoy, pues, te mando saluditos un poquito rápido porque estaba ocupado por la mañana. Y, José, pues, tú sabes el aprecio que te tengo y que te recuperes para espero verte mañana o, si no, pues, el sábado, ¿ok? ¿Y quién más está conectado, Fernando? Por ahí está conectado. Bueno, está conectado Fernando, pues, ¿no está bien? Ah, claro que nosotros estamos bien, bien, bien conectados. Pero, mi querido Johnny, pues, así, mire, la gente que quiere abrir su propio negocio, que tiene... A ver, cuéntalo, cuéntalo. Es exactamente, que quiere abrir su propio negocio, le gustan las finanzas. Vamos a tener una llamada también de una persona que va a estar por ahí en la línea también, diciéndonos, aparte de lo que yo voy a estar contándoles ahorita en este momento, va a estar empleándonos más la nota. Muy bien. Así es, este, el teléfono es 773-681-0047, está apareciendo por ahí en, va a aparecer en línea. Ahorita va a aparecer por ahí, por aquí por debajo. 773-681-0047, y, este, nos va a estar dando más información acerca de este programa, que va a ser este sábado, son dos conferencias, dos conferencias que vamos a tener este sábado a partir de las nueve de la mañana. Esto va a ser en el 2319 Sur de la Damon en Pilsen Well Center, en Chicago, Illinois, con el código postal 60608, a partir de las nueve, de nueve y media de la mañana a doce del día, a doce treinta, va a estar la abogada de inmigración, que tiene maestría en leyes, miembro de la American Immigration Lawyer Association. Ella es, la abogada, que va a estar dando la conferencia, por supuesto, claro que sí, es maestra en leyes, miembro de la American Immigration Lawyer Association. Por ahí creo que teníamos el flyer, ¿no, Fernando? Entonces, así va a aparecer, por ahí va a aparecer en el flyer, pero le decía que... Como quiera lo vamos a poner en la página de Facebook. Claro, lo vamos a poner en la página de, déjame que te cuente, y más tarde, a partir de las tres de la tarde, eso va a ser de tres de la tarde a seis de la, perdón, de nueve treinta a doce treinta, y el otro va a ser de treinta, tres de la tarde, tres treinta de la tarde a seis de la tarde, más o menos, va a ser la segunda conferencia. La otra segunda conferencia, dice, crea tu patrimonio propio, con Cristina Azuara, ella es de México, también son de México, ella es muy experta en temas de economía, entonces, ellas son las dos personas que van a tener la conferencia, es completamente gratis, y patrocinado por Nuestro Queso, es una de las compañías que lo está promocionando, y la señorita Ivette Flandes, que es la encargada de ahorita del... Claro, uno de nuestros patrocinadores de Nuestro Queso, ¿verdad? Exactamente. Nuestra casa. Claro que sí, así, más adelantito vamos a tener ya en la línea a la señorita Ivette... Flandes. Sí, Ivette Flandes, que nos estará, pues, llamando a ese teléfono, y nos va a estar dando la nota completa, también del festival, y haciéndole la invitación, porque queremos que esto, que vaya la gente, que conozca, conozca tus derechos, y... ¿Tú vas a ir, Fernando? Exactamente, sí. ¿Tú vas a estar ahí? No aseguro todavía, porque todavía, hasta mañana tengo la agenda ya, la agenda, este, la agenda que tengo, entonces, hasta mañana me mandan la agenda, y es probable, es probablemente que yo también esté presente en ese evento, porque... Pues a mí Ivette me mandó la invitación, o sea, déjame que te cuente y te presuma, ¿eh? O sea, Ivette me mandó la invitación. Yo sé, yo sé, yo sé que Ivette, este, al, pues, que se sigan conectando a algunas personas que estén interesadas, quieran saber cómo llegar, cómo, esto no tiene ningún costo, es completamente gratis, sabes que estas conferencias regularmente tienen un costo, pero, por, eh, porque es patrocinador nuestro que eso va a ser completamente gratis. Ah, muy bien, Fernando, pues. Igual para nuestros clientes y otras personas que quieran asistir, no importa de qué negocio tengas, no importa. Es que esos, estos, estas conferencias son muy buenas para gente que tiene su micro negocio, mediano o grande negocio, compañía, empresa, vendedor, publicidad, como el payaso dulcecito, o sea, él tiene su negocio. Ándale, si tiene su negocio y cómo le puede hacer. Exacto. Ellos van a estar dando, van a dar tips de, de cómo pueden hacer su negocio. A veces, a veces, a veces uno no quiere ver su negocio, pero dices, ¿cómo le hago? ¿A qué agencia voy para registrar, para registrar mi negocio? Ah, para que esté, ¿con cuánto, con cuánto dinero cuento? ¿Cómo, cómo abro? A quién puedo, exactamente, a quién puedo recurrir para que me ayude financieramente a abrir mi, a abrir mi, a abrir mi negocio. Entonces, claro. Entonces, eh. Por ahorita un momentito más, vamos a tener un poquito más de información de este evento. Más de información acerca de este evento. Y, y vamos para la llamada Dibet, Flanders, que hasta ahorita sé que se llama Flanders. 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 Sí, ese allá. Flanders. Oye, nunca escuchaste de este apellido de Monterrey, ¿eh? Regia Montana, sí. Más, más son Treviños, Zamoras, Garzas y Garzas. Garza, o sea, no Garza, como me diga Sandra, ¿sabes? Este, oye. Saludito a mi querida Sandra, también de allá de Monterrey. Saludos a toda la gente. Ahí se fue a ver el juego de los tigres contra Monterrey. Oh, sí, va a haber un clásico, ¿no? Ahí, ya pasó ayer, pero el sábado, la final. Sí, ah, exacto. Mira, está conectado José Estacán, este, dice, eso, que es Les Hulk y que no pasa nada. Bueno, José, qué bueno, espero que te recuperes, ¿verdad, Fernando? José. Así es. Y también está, ¿quién más está conectado, Fernando? Ah, saluditos para el payaso Dulcecito. Saludos, payaso Dulcecito. Dice, ¿y cómo están? Saludos, en tres semanas estamos en el, ¿qué dices? Con el señor Jorge. Porque, oh, sí, también, así, evento, recuerda que tenemos, vamos a tener los pases también nosotros por ahí, para que tú y yo, Johnny, vayamos a ver ese evento. Sé que este. Ah, bueno, para eso Dulcecito, ponte contacto, ¿eh? Ponte la del Puebla. Sí, sí, sí. Ponte la del Puebla porque tenemos que ir. Porque tenemos que ir a ese evento, a ese evento, este. Sí, 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 lo tienes que llevar. Claro. Un abrazo, claro que sí, un abrazo payaso Dulcecito. Javier Méndez dice, saludos, amigos, saludos, Javier, también. Oye, Fernando, pues déjame que te cuente de un lugar, te voy a recomendar un lugar antes de darle la bienvenida a nuestro invitado. Así es. Hoy, te voy a dar la bienvenida a, te voy a platicar, perdón, de un lugar que ya lo hemos mencionado, es patrocinador de nosotros, esto es aquí en Chicago al norte, que se llama Chicago Sweat Lot, Chicago Sauna, como también muchos lo conocen, es un spa, un lugar para que vayas a relajarte, amigo, ya que terminas tu día laboral tal vez muy cansado, con mucho estrés. Eso lo recomiendas a la gente de la construcción. Sí, todo, sí, es lo que es, gente de construcción, gente de tiendas, de servicio a cliente, de todo, o sea, hay gente como tú que hace promociones, ¿verdad? Entonces, Chicago Sweat Lot es un lugar, es un spa muy padre, muy bueno para todos nosotros los caballeros. Está el 3500 North Cicero Avenue, aquí a norte de Chicago, es por la Cicero y la Addison. Chicago Sweat Lot es un lugar donde tú puedes irte a relajar, está la sauna turca, está la sauna rusa, está una alberca, una alberca de agua fría, regaderas, pues también hay servicio de masaje, ¿verdad, Fernando? Porque si te quieres dar masaje, te vas muy estresado. Exactamente, si quedas estresado y quieres relajarte, un buen masaje de una hora aproximadamente, este, a una hora de masaje. Media hora, media hora, una hora, noventa minutos, lo que sea, mira, ahí estamos viendo las instalaciones del sauna, es un, como te comento, Fernando, es un lugar muy padre, también tenemos restaurant bar, también ahí puedes tomarte pues un jugo, si quieres algo así natural, un jugo natural, un agua mineral, una soda, una cerveza, una michelada, verdad, tiene también ahí, este, appetizers, ensaladas, todo está muy delicioso y muy rico, sabes que han ido, pues, canales como CNN a hacernos reportajes, y entonces Chicago Sauna es un lugar que es para todos los caballeros familiar, o sea que usted, papá, puede llevar a su niño de, de, ahora sí que de, de cualquier edad, claro. De cinco, diez años. Sí, cada papá hace ser responsable, responsable de su, de su bebé, verdad, de su niño. Oye, es una sopa, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en tiempo, en tiempo estuve una sopa riquísima. Mira, la michelada, qué rica la michelada. Y que, por cierto, voy a dar una recomendación, Johnny hace la sopa y le queda riquísimo. Una sopa de pollo deliciosa con verdura. Sí. He comido también, una sopa de pollo, he comido una ensalada deliciosa. También la sopa de mariscos también comiste. Sí, saludo para, para, por ahí nuestra amiga Yuri, que también, también ha probado las ensaladas. Oh, sí, las ensaladas. Unos amigos venezolanos también por allá, que también ha ido a probar las ricas ensaladas deliciosas de Suedlau. De Chicago Suedlau, así es, estos, estos chavos de Venezuela, estos chamos, siempre me llaman, Johnny, Johnny, queremos ir. Tienes ensalada, queremos ir a desayunar, queremos ir a comer. Ok, está bien, entonces yo les comento que Chicago Sauna, como les comento, Chicago Suedlau, se encuentra en 3500 Nord de la Cicero Avenue. Está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Solo los viernes hasta las, hasta la medianoche, a las 12, solo los viernes. Y sábados y domingos está abierto a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, vayan señores a relajarse. Chicago Suedlau, un lugar para relajarse. Y bueno, este, los esperamos ahí. Y recuerda, perdón, antes de que se me vaya, Fernando, recuerda la promoción. Que si usted, amigo, nos va y usted dice que vio ese anuncio aquí en Dimensión Latina FM, tu radio por internet, que Johnny anunció, son 10 dólares de descuento. Wow, qué bueno. 10 dólares de descuento, este, en su... 10 dólares, le alcanza para una michelada también ahí, ¿verdad? Ah, sí, una salada pequeña y una... Una bebida. Una bebida, un agua mineral, un jugo, sí, claro. 10 dólares son 10 dólares de descuento. Claro, entonces yo ahí los invito y recuerden, anunciar que lo vieron en Dimensión Latina FM, tu radio por internet, en el programa. Déjame que te cuente y son 10 dólares de descuento, ¿ok? Los espero a todos que quieran acudir. Gracias, suena. Así es. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado, que aquí ya se lo están viendo aquí al lado. Bienvenido, caballeros. ¡Bravo, bravo, Gus! Él está aquí con nosotros. Agus Alejandro. ¿Cómo estás, Gus? Bien, bien, muchas gracias Dimensión Latina por la oportunidad nuevamente. Ah, muy bien. Por estar aquí compartiendo esta noche con ustedes y con toda la gente que nos hitoniza esta noche. Ah, perfecto, Gus. Muy bien, gracias a ti por aceptar la invitación. Estaba pendiente, estaba pendiente, ¿por qué? Sí, 16 meses atrás, ¿verdad? Ah, sí, antes que tuviéramos el programa, nosotros lo vimos y le dijimos, algún día te vamos a atender en el programa. Y ese día es hoy. Hoy, dijo aquel. Aquel ya llegó y le vamos a preguntar, ¿cómo va el disco? Muy bien, muy bien. Estamos partiendo desde una canción que ya estamos promocionando e incluso tengo ya el video disponible en YouTube. Guau, a ver, váyanse a la página de YouTube y vean cómo va a aparecer la canción. Me pueden encontrar como Gus Alejandro, la canción se llama Tú eres lo más importante. Oh. Tú eres lo más importante. Guau, mire, ¿inspiración en quién? Sí, a ver, ¿quién? En experiencias, en experiencias que se dan durante la vida. Ah, no puedes contar, ¿verdad? Llega mucho el amor al corazón. Sí. Muy bien, oye Gus, a ver, platícanos de dónde eres originario, a qué edad comenzaste. Bueno, yo soy de Ecuador. ¿De Ecuador, de mero, mero Ecuador? Del mero, mero Ecuador, de una ciudad que se llama Cuenca, una ciudad muy bonita. Cuenca, guau. Ah, ok. Llevo en este país ya casi 10 años. ¿10 años? Empecé en la música hace aproximadamente 14 años más o menos. O sea, ¿la semana pasada? Sí, la semana pasada. Más o menos, más o menos. Ah, muy bien. Me dio el interés por tocar la guitarra, por la guitarra. Mi papá canta, mi papá toca la guitarra, entonces se ha ido partidando. Vienes de familia artística. Vienes de familia artística. Sí, yo vi, yo vi, yo, bueno, tú sabes que somos amigos ahí en Facebook y te sigo, ¿no? Sí, sí, claro. Vi el video donde está tu papá y tú cantando. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo vi. Y te asusté ahí like. Sí, saben, ahí en la salita de la casa, algo así, no sé dónde era. Sí, él es mi papá. De hecho, cantamos esa noche los dos juntos. Ah, muy joven tu papá, ¿eh? O sea, yo pensé que era tu hermano. No, todos se confunden. Dicen, ¿es tu papá? Oh, ¿es tu papá? Sí, mi papá creí que era tu hermano. Muy bien, tu papá, sí, 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 sí. Escuché ahí que vi el video, ya ves que sí sigo, ¿eh? Que sí lo sigo. Que Johnny sí lo sigue en las redes sociales. Así es. No es la gente. Así es. ¿Alguna presentación que tengas ahorita pendiente aquí en Chicago? Por el momento no, pero esperamos más adelante. Ok, ajá. Ok, si usted quiere. Para poder cantarle a la gente. Claro, si usted quiere tener o que le amenicen su fiesta con guitarra y algo así romántico, ¿a qué teléfono te pueden contactar? Te pueden contactar al 773-567-7417. Tenemos variedad de canciones, un set muy, este... Un repertorio. Un repertorio muy bueno para toda la gente que quiera, este, compartir conmigo también y escuchar mi música, ¿no? Uy, mira cómo es disponible para todo el mundo ahora. Qué bueno, qué bueno, este, ¿qué tienes novia ahorita? A ver, sí, ¿cómo estás sentimentalmente? ¿Cómo estás? Anda soltero. ¿Estás ocupada aquel corazón grandote que lo hace que se inspira en que le cante canciones románticas y aquellas? Por si, para las chicas que no están bien. Chicas, ¿se apuntan o hoy dice él que se mantiene reservado? No, no, no me mantengo reservado. ¿Para qué mentirme yo mismo, no? A ver, diga. Tengo novia, tengo novia, este... Pues estamos saliendo hace mucho ya. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es parte de la inspiración. Sí, claro. El amor, viva, 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 viva el amor. ¿Recuerda que esto? Tiene, este... Termina. Tiene que servir de inspiración, de inspiración. Y eso, eso es muy bueno. Me digo, chicas, ya, no se apunten, tiene novia el muchacho, tiene novia el muchacho y entonces, pues, este... Lo pueden seguir de todas maneras en sus redes sociales, ¿no? Claro, claro. Son bienvenidas. Yo quiero que escuchen mi música, que es lo que más me interesa, ¿no? Así es. ¿Cómo aparece la página en Facebook? ¿Cómo tienes tu página? En tus redes sociales. Me pueden buscar como Gus Alejandro, oficial, en mi página de Facebook, en mi página de Instagram también, como Gus Alejandro. ¡Guau! Miren, también tiene Face y Instagram. Instagram, claro. También. ¡Oh, qué bueno! Sí, de hecho, bueno, la gente que nos sigue en nuestra página de Déjame que te cuente, Fernando, ahí puse el flyer con la foto de Gus, de Gus, o Gus, o Gus, ¿cómo te digo? Gus Alejandro, Gus Alejandro. Gus Alejandro. Sí, 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 sí. Y ahí, en mi cuenta personal de Facebook, pues ahí lo compartí, ahí está, pues, su nombre para que lo sigan, le den like y lo sigan. Oye, Gus, este, pláticame. Ok, ha sido para ti un poco difícil darte a conocer aquí en Chicago, en Ecuador, o sea, tú llegaste aquí a Chicago chavito. No, yo llegué cuando tenía, cuando tenía mis 19, 20 años más o menos. Ok. Este, la música me ha gustado desde hace mucho tiempo atrás, cuando estaba en la high school, salíamos a tocar con mis amigos, amigos del barrio, amigos del colegio. Pero empezaste aquí en Chicago, o sea, en Ecuador nunca... En Ecuador sí, y de hecho tenía, de hecho el último año antes de venirme para acá, estaba en un grupo, teníamos algo planeado a futuro, pero pues... ¿Cómo se llamaba el grupo? Ni me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero era un grupo así como, era un grupo como Magneto, como Nudo, como que era. Ah, más o menos, algo de rock alternativo. Oh, rock alternativo, ah, muy bien. Algo más balada también. ¿En serio? Me llamas mucho la balada, me gustaba mucho a todos y es lo que le damos. Pero pues ya nos tocó el día de partir para acá y pues el sueño sigue todavía. Muy bien, no, y qué bueno que sigas adelante haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, porque así uno tiene que seguir con sus sueños, es algo que a uno nos gusta y hay que seguir adelante donde estemos, ¿no? Claro, eso sí. Estamos aquí. No hay que quedarse por vencidos, ¿no? Exacto, estamos aquí. Hay que darle para adelante como siempre. Ah, claro. En tu disco, ¿cuántas canciones tienes que son tuyas? ¿Son inspiración? ¿Sabes que esta es mía, son inéditas o son cover? Bueno, es un nuevo disco y había sacado un disco anteriormente en el 2017 dentro del género baladas rock. Pero esta vez nos estamos lanzando a un género distinto, que yo sé que todos ustedes lo conocen, que es la música banda, un poco de cierreño, un poco de... ¡Guau! ¡Ira increíble! Yo soy mexican. Mexican, de corazón. Claro, claro. Por supuesto, esa música siempre ha pegado. Hay mucha raza, mucha raza que aquí nos ve nosotros aquí en Chicago y diferentes plazas que se tocan música de ese género. Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué te dio por cantar así regional, se pusieron mexicano, banda? En lo personal, la música mexicana me encanta. ¿Oh, sí? Así como su comida, su cultura, etcétera. ¡Y sus mujeres! ¿Me le dio la mente o qué? ¡Oh, tú! No, ese sí, yo leo los ojos también. Él da horóscopos también. Ah, también da horóscopos. Leelta, no egipcio también. Me apunta eso. Oye, ¿tu novia, tu pareja es de México? Ella es mexicana. Oh, ella es mexicana. ¿Qué les dije, muchachos? Si yo sé, yo sé, pero... Ya viene toda la inspiración para las letras de las canciones. Claro. Fernando, aparte tiene que decirlo porque mira, la chica está de aquel lado. Sí, está del otro lado. Y si no, está del otro lado, por eso... Si no se lo lleva de la oreja cuando salga. Exactamente, así. Por eso le decíamos que tenía novia y que no se apuntaran, chicas, porque la novia la tiene aquí. Sí, ahí le está también. Pero no se losa ella con las fans. No, no, para nada. O sea, si una chica se te hace argentina y pide una foto... He tenido la suerte de que ella me apoya en la música. Deben estar conmigo en todas partes y pues bienvenido. Eso es bueno, eso es bueno. Eso dice, es parte de la madurez de que si alguien está en los medios, la otra persona tiene que apoyarlo. Alguien que te inspire, alguna persona del género regional mexicano, ¿quién admiras más así para que digas? La verdad, muchos cantantes y bandas como me encanta la MS, me encanta Joss Favela, me encanta Larry Hernández, me encantan muchas bandas solistas como Julián Álvarez, Luis Coronel también. Oh, Luis Coronel, precisamente te iba a preguntar, ¿cómo ves a Luis Coronel? Oye, una entrevista que tuvieron que está haciendo ahorita, pues con una canción que grabó con los recoditos y entonces, este, muy buena, muy buena canción, entonces con un nuevo género así y este, y yo me quedé y yo, wow, se escucha, se escucha muy bien. Lo bueno de la banda, lo norteño, la música regional es que se apoyan entre sí, ¿no? Y eso es muy bueno y así la música llega a muchos países. Así, incluso a este Joss Favela le ha compuesto para mucha gente, incluso para banda como La Regadora, la MS, creo que también también le ha grabado así y este, este otro muchacho, a varios, a varios solistas también que le ha, le ha compuesto buenas canciones Joss Favela. Y de las, de las gruperas, o sea que de las, de las mujeres gruperas o que están así en el, 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 sí, en la música, ¿Quién? ¿Nadie? No, sí, sí, me encanta. Maribel Guardia, vas a decir. Lo voy a apuntar, lo voy a apuntar aquí y lo voy a apuntar aquí y a ver si así. No sé si siguen todavía en el escenario, pero me encantan las horóscopos de Durango. Oh, claro. Uy, mira, sí, no la tienen esta vez, pero yo creía que le ibas a ella. A Chiquis Rivera, ¿por qué no? Claro. A Chiquis Rivera que próximamente le vamos a tener también un chisme de que pues ya casi, casi, casi por ahí se nos anda cansando Chiquis Rivera con Lorenzo Méndez. Y este, pues se le vamos a tener ese chisme, lo vamos a tener más adelante o por ahí cuando ya sea concreta esta información, se la vamos a estar pasando aquí, se lo vamos a estar contando en Déjame que te cuente. Así es, y recuerda el teléfono en cabina, perdón Fernando, para si quieren llamar y hacer una pregunta a Gus, es 773-681-0047, ¿ok? 773-081-0047. Para cualquier comentario que quieran hacernos y así o alguna canción que quieran que cante a una regional mexicana también, pues vamos a estar más adelante viéndole qué canciones. Y si nos siguen poniendo aquí en Facebook, o nos piden, nos piden en, nos piden alguna canción por aquí en la página. En tu Facebook. ¿Ya lo estás compartiendo en el programa? ¿Lo estás compartiendo? Sí, 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 de hecho estaba en live hace rato. Bueno, sí, pero acá te lo mandé para que tus fans, que ya, ¿cuántos, cuántos seguidores tienes en tus cuentas aproximadamente? En tu cuenta. La gente que más uso es lo que es la página de artista, cualquier video, cualquier foto lo subo ahí. Ok. Tengo ya aproximadamente 5 mil personas que le han dado views o le he dado un like. Sí, sí, gracias a Dios, la gente se sigue sumando y eso es lo que quiero, ¿no? Lo que todo artista quiere. Exacto. Por supuesto, y a veces que dicen, cuando ya tengas como los grandes así en un 50 mil, 50 millones de seguidores. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y si les contestas? Sí, claro, claro. ¿O datos de la mayoría? Sí, sí, sí. Porque imagínate, una página debe ser, debe ser, ¿cómo se llama? Complicado para un artista. A veces, que una foto, y a veces por eso la gente a veces cuando te mueve a un artista y dice, ¡ay, esto! Se pone, pues, no muy accesible. Accesible, claro. A veces, tanto estrés de que las canciones, escenario, grabaciones, publicidad en radio, televisión y fotos. Es algo muy... O cuando están firmando autógrafos, miles y miles de fans quieren estar con tu artista. Siempre, claro, siempre es bueno seguir con la humildad, ¿no? O sea, que tus fans, que tu público te vea, te toque, o sea... Sí, claro, claro, claro. Trato de estar al día con ellos, ¿no? Sí, muy bien. Sí, aparte, bueno... Ahora, miren su camisa, su camisa trae... Me cae la orteña. No, no, me cae la orteña, no. Su camisa trae discos negros de acetato, trae guitarras. Guitarra muy, muy bonita. Muy bonita. Tú tocas la guitarra, ¿verdad? Sí, sí, le hacemos algo a la guitarra. Claro, él toca así. ¿Desde cuándo aprendiste a tocar la guitarra? Ah, desde que tenía 14 años, 15 años más o menos. tomas las clases, alguien te enseñó, tú solito. Mi papá fue la primera persona que me enseñó a tocar guitarra. Fíjate que yo una vez, déjame que les cuente, que yo una vez así en mi época de adolescente, cuando yo estaba en el coro de la iglesia. No, porque yo estuve en el coro de la iglesia, déjame tu cuenta de la colonia donde yo vivía allá. Ay, oye, no estaba el padre Macías en ese iglesia. ¿El padre Maciel? No, no estaba el padre Maciel. No, no estaba el padre Maciel. Y yo estaba en el coro y recuerdo que en una ocasión el chavo este que nos, que estaba encargado de nosotros, vaya, nos iba a dar clases de guitarra. Bueno, me dijo que tomara clases de guitarra. Oye, pues yo nada más un día. Se me hizo súper difícil, no pude entender jamás cómo, o sea, las cuerdas y todo eso. Y ya no fui a las clases de guitarra y que crees que me pasó. ¿Aprendiste saxofón? No, 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 Fernando. Me dijo. Trompeta, algún otro instrumento que hayas tocado, piano, órgano. No, no. No, nada. Espera, no. Bueno, síganos, síganos, este, ahorita va a decir qué instrumento estaba tocando, pero pregúntale, pregúntale por las redes sociales aquí en nuestro Facebook, que estamos en vivo y en línea, pregúntale qué instrumento fue. No, no. Lo que más le gustó a Johnny tocar. Qué instrumento fue lo que más le gustó. Síganos con su comunicación. Mira, Fernando. Sí, síganos con su comunicación con vosotros. O bien se puede comunicar al 7736810047 para que aquí, mira, nos siga contando acerca de su larga trayectoria en su mundo artístico de Johnny. Así bien. No, lo que, lo que pasó, Fernando, que como yo no quise tomar las peces de guitarra, pues me dijeron bye. O sea, ya no vienes, ya no vienes a cantar. No, no, no. Te sacaron la misa. Sí, me sacaron la misa. Sí, me sacaron la misa de seis y me sacaron. Dijeron, no, no, más misa de seis. Pues es que no, yo la verdad nunca le pude entender. O sea, tú que aprendiste, pues mi respeto es para ti, porque yo, no, la verdad. Algún otro instrumento que te hayas interesado por tocar, Johnny. Vamos a tener también una entrevista. Ahora sí, como dijo la nana Nago, ya esa es otra historia. Ahorita está aquí nuestro invitado a vos y hay que entrevistarnos. Me encanta, me encanta porque siempre. La historia queda pendiente. Así es. La historia queda pendiente. De qué instrumento fue lo que más le gustó a mi querido Johnny. Cambio de tema porque la semana pasada me dijo uno de nuestros seguidores dijo, oye, ¿qué onda con lo del micrófono? Y yo, ay, es que Fernando está loco en la gran caso. O sea, me preguntaron, sí, siguieron preguntando que este, acerca de, ¿por qué le pregunté Johnny y que cuál era el micrófono que más le gustaba para cantar? No, no, Fernando, no, no, eso era cuando yo estaba en el karaoke, acuérdate. Te agarré el micrófono y que no lo suelto, me pongo a cantar. Exactamente, yo le pregunté, ¿cuál micrófono? Digo, ¿cuál que se canta? Pero esa es otra historia. Pero regresemos otra vez aquí con nuestro querido invitado. Entonces, ¿llevas solamente en tu carrera, dices, desde 14 años? No, empecé a tocar guitarra desde los 14 años. Para cantar. Profesionalmente y un poco más de interés como desde los 19, 18 años más o menos. O sea, ok. Llevas solamente un disco, tienes solamente un disco completo. Un disco completo que consta de siete temas inéditos. Ok. El disco se llama Ángel, como dije hace rato, hace dos años lo saqué y está disponible en YouTube también, lo pueden. Les invito a todos los amigos que visiten mi página de YouTube, como Gus Alejandro, también pueden encontrar variedad de canciones mías inéditas. Ah, muy bien. Y ahorita estás en la preparación de un nuevo disco con este nuevo género. Un nuevo disco con este nuevo género que es entre lo regional, el cierreño y banda. Oye, pero la gente no te ha dicho, oye, tú como ecuatoriano, o sea, ¿por qué cantas esto? No, no me ha dicho eso. ¿Nadie? ¿No ha tocado nadie? Sí, pero qué bueno. Se sorprenden, pero... Claro, se sorprendían. Sí, claro, o sea, que te digan, o sea, ¿tú como ecuatoriano estás cantando este género? O sea, ¿qué onda? No, claro. La verdad, fíjate que desde que llegué a este país no me he relacionado mucho con gente ecuatoriana. ¿De Ecuador no? No, más mexicanos y este, puertorriqueños, poca gente cubana también. Ah, ok, muy bien. No, no, pero me refiero, o sea, que cuando tú has ido o algún lugar donde te has presentado, o sea, que la gente, o sea, como aquí, o sea... No, fíjate que las veces que me he presentado he tenido buen recibimiento ante la gente y eso me gusta, ¿no? ¿Pero dices que eres de Ecuador o no? ¿O los dejas que piensen que eres mexicano? No, la verdad, no digo ni de dónde siguen. O sea, los dejas, te digas al público. Fíjate que no recuerdo, ¿no? Este, canto, me presentan y lo me hice como una entrevista como ahora, ¿no? Ajá. Tú cantas y acabas de cantar. Porque no tienes mucho acento ecuatoriano, te quiero decir, porque yo conozco a la gente ecuatoriana y digo, sí, eres ecuatoriano, conozco los, conozco más o menos los acentos como quién es colombiano, quién es venezolano, quién es ecuatoriano. Bueno, quizá porque son de diferentes ciudades, ¿no? Así como los de la costa tienen su acento, los de los de la sierra tienen su acento. Ah, exacto. Igual como ustedes, Guanajuato tiene su acento, Escuchemos, Cuernavaca tiene su acento. Ajá, la gente tiene su acento. Yo soy norteño, soy del norte. Pero del norte casi no tiene mucho nada así. En tu video de, en tu video de eres lo más importante, Egos, una chica cantó contigo, ¿cómo está el video? Cuéntanos de ese video. Fíjate que el video lo terminamos la semana pasada, duramos muy poco en hacerlo, lo hicimos en el estudio de, de este gran amigo talentoso bajo las teclas. Ay, espérame, acércate un poquito para, no te voy a morder el micrófono, ¿eh? Porque el que te escucha. La producción, bajo la producción de Gerardo Rodríguez, un gran músico que, que, que lo mando un saludazo y lo admiro desde ya. Ok, saludos, amigo. Sí, Fernando, yo vi los probos, te digo que yo te sigo. Yo vi los probos, ahí sale con el sombrero así. O sea, sale con el sombrero, sale con el sombrero. Sí, de hecho, el video de Ucetejana. ¿Tienes alguna chica que haya servido de, a de modelo o alguien? No. No, para este video no. No tienes solo. No tienes solo. Solamente yo en el estudio, sí. Ok, bueno, sí, porque tenemos por ahí, saludos, también. Vamos a tener próximamente también otra gente. Ucetejana. 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 Ucetejana, guau, qué bueno, qué bueno. Que concordes con la música, ¿no? Por supuesto, claro. Claro, ese es el típico serreño o general, regional mexicano. Tiene que ponerse un sombrero cuando cante, ya sea en música. Pero no, ahora, fíjate que mucha gente que canta, incluso corridos, ya no usan sombrero. Exactamente. Pero andan más a la moda y todo. Sí, exactamente, sí, son más este... Más contemporáneos, digamos. Exactamente, sí, otro estilo. Otro estilo. Y ahora se hace como los poperos, has de cuenta, se visten así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Gus, nunca te he llamado, nunca has tratado, nunca lo has intentado, o a lo mejor lo intentaste y no tuviste mucha suerte, en hacer casting para uno de esos realities que había habido aquí, bueno, aquí en Estados Unidos, como La Voz, como en su momento estuvo en la Academia, varios programas que... Fíjate que la verdad no me ha llamado mucho la atención ese tipo de programas. O sea, tú no lo has intentado, no has ido. No, no, no. La verdad que empiece ya con más música de regional mexicano, lo vamos a mandar con Don Cheto. Sí, porque en el primer programa estuvo un amigo de nosotros que... Él fue a... Hizo casting aquí. Tengo talento. Tengo talento, mucho talento. Oscar Luna, saludos, Oscar. El Guerrerense, saludos, este, amigo, donde quiera que estés, de seguro, cantando como siempre, ¿verdad? Sí, pero debe estar algún cario que dijo. Sí, él cantando como le duele, pero bien. No, él fue a este programa allá en Los Ángeles, a México. Tengo talento, mucho talento, vaya. Y, pues, por eso te pregunto, o sea, porque hay algunos, también está este... Fernando se me fue el nombre de este muchachito que estaba en la escuela de Jano, que estuvo en la Vosquid, este fue el nombre de él, que también ya estuvo aquí en Dimensión Latina. ¿No te acuerdas de este niño? Que ahora ya es un adolescente. Sí, ya es grande, sí. Bueno, o sea, nunca has intentado tú... ¿Sabes qué? Anteriormente, cuando llegué apenas aquí a este país... O sea, tus papás, tus amigos, nunca te han dicho... No, ellos no, pero yo sí, 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 hago una audición, pero no recuerdo el nombre, no era Tengo talento, era otra audición, creo que lo hacían aquí en Chicago. Fue uno en Waukegan y otro por el Lakeshore Drive. Ah, ok. En Chicago. Pero no pasé. No, pero mira, no importa, porque mira, tú haces una cosa. Claro, eso no importa, siempre se tocan puertas, alguna de esas, siempre es un golpe de suerte, es un golpe de suerte y con talento, el talento lo tienes, ya nomás te falta la oportunidad que te den y de ahí puedes despegar tu carrera, o ponemos, con un video, así empezó este Luis Coronel, un entrevistado, empezó el video, él vivía en un gimnasio, entonces empezó a hacer el video y ahora ya es, wow, increíble, no sé cuántos, cuántos millones de seguidoras tiene, seguidores y seguidoras tiene. Así es. De ahí parte ahora, con todas las redes sociales ahorita, un momento, subes un video y de pronto tú no sabes cuántas gentes lo pueden ver, y esa sería una oportunidad tuya para que despegues. Y lo importante, que nosotros como siempre decimos a toda la gente que nos están mirando y escuchando, en Dimension Latina FM, tu radio por internet, como les comentaba en un previo que hice, en Facebook, en Twitter, Instagram y en Tuner Radio, nos pueden ver y escuchar, ¿verdad? Y también en la página principal de aquí de la estación, que es www.dimelafm.com. Mira, aquí nos están mirando y nos mandan más saludos, José Luna, saludos José Luna, que siempre es un seguidor de nosotros, ¿verdad, Fernando? Así es. Gustiel Ramírez, saludos amiga, Gustiel también, Jessy Cedeño, desde allá de Monterrey, saludos Jessy. Dice, me encantas, Johnny, saludos, gracias Jessy, igual, un abrazo. Saludito para toda la gente de Monterrey. Así es, Solano Rivera, también un amigo que nos está mirando, el payaso dulcecito, como lo mencionamos. Fíjate que... Claudia Ribeiro, también, saludos. Oh, sí, saluditos a Claudia. Claudia, eso que mencionas ahorita, tú, el casi, que tú fuiste algún... Ah, y que no pasas... No, no te de por decir, mira, ahorita que está Jessica Cedeño viendo, está, nos está viendo, y ella sabe, y escribes, por favor, ella y yo, ella y yo, en nuestra época de plaza, eso fue, fuimos a hacer casi a un reality, pero de, para, de telenovelas, de novelas. Fuimos, y Jessica, ¿verdad, te acuerdas que fuimos? Y yo le dije, vamos, Jessica, vamos, vamos a hacer el casting. Sí, sí, sí. ¿Para qué novela era? No, era, era un reality que hizo Azteca. Oh, ya. El de, estrella de novela, se llamaba el programa. Y, este, fuimos, y bueno, pues tampoco nos pasamos, pero bueno. El chiste es intentar. Bueno, claro, intentar no cuesta nada, ¿verdad? Intentar y vivirlo, o sea, que hice la experiencia. Tener esa experiencia de... No pasé, no importa, pero sigo más adelante. Y recuerden, teléfono en cabina, 773-681-0047, para que nos llamen. Están ahí las muchachas contestando a los teléfonos, y cualquier comentario, sugerencia que nos quieran hacer, y aquí preguntarle a Goss. Oye, ¿y dónde tienes algún evento próximamente que te vas a presentar? ¿Algún lugar? Esperemos más adelante que se abra fechas por el momento. No estamos, este, fechados para algún evento, ¿no? ¿Tienes tu role manager o eres tú solo? No, yo solo. ¿Tú solo? Siempre he sido el lobo solitario de Chicago. Sí, ah, si necesitas un manager, pues aquí estoy yo, aquí. Ah, claro. Se hacés la carpeta, se hacés la carpeta. Y le ponemos a lanzarte aquí, le dijo, ya empezamos con Gossetto. Ya estamos aquí. Agárrate que te vamos a mandar un nuevo integrante de aquí de Chicago para tu show. Así es. A ver, yo no veo gente aquí que nos esté siguiendo tuya, porque tú no nos estás. No te has conectado aquí. Sí. Edwin Palma, saludos para toda la gente de Veracruz. Yo me tengo que poner los lentes porque no estoy viendo. Por aquí nos está mandando saludos para, ya dijimos, Solano Rivera, Solano Rivera, también saludos, dice Johnny. Saluditos para toda la gente de Veracruz, para toda la gente de Tijuana, Baja California, y para la gente de Jalisco, también saluditos. Ajá. También los saludos a la gente de Chiapas, Tabasco, Yucatán. Un saludos para la gente de Quintana Roo, también para allá. Saluditos ahí para. ¿Qué más, qué más? Edgar Emilio Paso, también saludos para allá, para toda la gente de Cancún, Quintana Roo, por allá, que nos escuchan y nos ven. Saluditos para toda la gente. A tu hermano Daniel, que siempre pone, tu hermano Daniel allá en México, que siempre me pone unos chistes cada video que hace. Ok, Johnny, ok, saludos para Danielito, que nos está viendo en el Distrito Federal, saludos también. Saludos para la gente de Tijuana, Baja California, ya había mencionado a la gente de Tijuana, Baja California, para la gente de San Diego y Los Ángeles, California, también. Para la gente de Chulavista, también que nos están viendo por allá, saludos a toda la gente de California, saluditos. Así es. Oye, que por cierto, vamos a tener a un invitado. Jesse Cedeño dice, así es, Johnny, hay que intentarlo. Así es. Claro que sí. Dice, por aquí me están mandando otros saludos por aquí. Es que me lo mandan, mándenmelo a la página de, a la página de Dimensión Latina, FM Metro Radio por internet, recuerda que estamos en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Chicago, recuerden, mándenos unos saluditos por ahí, alguien quiere, quiere mandarle saludos a su familia, recuerda que todavía estamos celebrando a las mamás. A las mamás y a los maestros. A las mamás y a los maestros. ¿Cómo ofrecerás el día de tu mamás? ¿En Ecuador también fue el 10 de mayo o fue el segundo domingo? No, es el segundo domingo de mayo. Fue el segundo domingo de mayo. Cuando se celebra en Estados Unidos, también se celebra en Ecuador también. Ah, pues en la lista de los países, ¿verdad? Sí, me acuerdo todavía quiénes y quiénes celebraron. ¿Y cómo ofrecerás a tu mamá? Un almuerzo ahí con la familia, con la mamita ¿Qué hacen de comer regularmente? Fíjate que esta vez ordenamos comida No, no, pero regularmente sí Comida ecuatoriana, sí, no Regularmente Que es así tradicional Tradicional La verdad, mira, fíjate que no somos más muy tradicionales en la comida ¿No? Lo normal que es un arroz con pollo Un poco de frijoles, papas, yuca Algo de plátano verde Un bolón de verde Hay unos patacones Sí, sí, sí Unos chifles con un ají ¿Qué es eso? Unos chifles ¿Qué es eso? Es el plátano hecho tajadas Este, hechos en aceite Hechos en aceite Ah, frititos Sorry, sorry Para decir una cosa, o sea, yo sí he comido, o sea, comidas de otros países, ¿verdad? Pero no he escuchado No, no he escuchado Ah, delicioso Son unos platanitos redondos así, finitos, que se comen con una salsa Que es deliciosa, deliciosa Son como los nachos, más o menos Ajá, saludito para Fidel, también por allá en La Peña El restaurante, muy buena la comida de ahí del restaurante de La Peña Allá con Fidel Y la señora María, muy lindas personas también ellos Y un saludo para todos nuestros amigos ecuatorianos Ecuatorianos, querida persona También saluditos a Cumbe Este, Mr. Cumbe, que se me fue el nombre ahorita Sí Pero también saludos para él, también es Cumbe de allá de Ecuador Muy bien Oye, Fernando, pues, este, a ver Cuéntanos qué notas traes ¡Ay, allá le tengo lo chismes! Mira, aquí nuestros invitados Déjame que te cuente Nuestros invitados Nosotros damos notas Y compartimos Y el invitado también da su opinión Da su opinión O sea, te va a tocar, ¿eh? Tal vez no conoces a los artistas Si no los conoces, tú, sabes que no sé quién es No lo conozco Pero Tú das el caso, ¿eh? Ah, vamos a empezar con Alejandra Guzmán por ahí Pues, ¿qué crees que Alejandra Guzmán? ¿Te acuerdas que ya la vez pasada habíamos comentado? Sí, Alejandra Guzmán, la roquera de México Soy ídolo de ella, soy ídolo de ella también ¡Eternamente bella, bella! ¡Uy, así mi querida Alejandra Guzmán! Pues, muy rebelde de adentro también Viene de, ya viene de familia A pesar de que a la señora Silvia Piñal Toda una dama Y que, por cierto, va a tener un Próximamente, va a tener el día, como el día 5 de junio Va a tener el programa ya Que va a empezar un reality show de la señora Silvia Pinal Y entonces, pero, no le voy a contar eso Si no le voy a contar de los dimes y diretes Que tiene Frida Sofía con Alejandra Guzmán Ay, a ver, eso ya, esa muchachita ya, ¿no, Fernando? Sí, no, claro, pero por supuesto que tenía pleito con Michelle Salas ¿Te acuerdas la vez pasada? Sí, con gran maligalía Pero ahora vamos porque ya tiene el Ahora tiene el pleito casado con la mamá Porque, ¿te acuerdas que otra vez, la vez pasada Eso viene ya de familia Que el esposo de Fernando, no me acuerdo el apellido Este señor había sido, pues, pareja de Silvia Pinal Y después se quedó con a... Silvia Pazquel Silvia Pazquel Se cambiaron ahí, se comieron al marido los dos La mamá La mamá y la hija O sea, el hombre duplo con la mamá y después con la hija Y después pasó que Alejandra Guzmán había sido novia de Luis Miguel ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas eso, no? Sí Había sido novia de Luis Miguel Pero la que se quedó con Luis Miguel y se embarazó fue Michelle Salas No, Stephanie Salas Digo, Stephanie Salas, perdón Stephanie Salas que ya... Resultado fue Michelle Salas La, pues, la actual hija de Luis Miguel De ahí nació Michelle Salas De ahí nació, pero ya vamos dos Entonces, la tercera fue otra que también tuvieron ahí algo que ver Otra persona también con la misma familia Pero ahora vamos con el novio que tiene Bueno, con el exnovio de Frida Sofía Que es la hija de Alejandra Guzmán Y aquí le tengo Dice que Alejandra Guzmán fue vista con Cristian Estrada A quien fuera pareja sentimental con Frida Sofía Ella fue la novia Entonces ahora dicen ¿Por qué ahora la mamá la fue? Incluso mandaron a recogerlo al aeropuerto Esa fue una otra revista que dio el chisme Que la vieron de que fue a recoger el chofer Al aeropuerto Al aeropuerto y la vieron que fueron a recoger a Cristian Pero a otro programa de televisión también Que pasa por ahí como a mediodía En Telemundo Pues la vieron en el set donde estaban grabando ¿En serio? Una canción Entonces dice La joven compartió una felicitación dedicada a su mamá Y que pasó gran polémica entre sus seguidores Eso lo pasaron en Instagram también En la página de Instagram lo pueden ver Ok Y de todo el chisme que se hizo Porque ella dijo que prefería que no hubiera tenido madre Oye, sí Porque ella creció con un señor y la nana Exactamente, sí Pero eso lo va a tener Dice que Alejandra Guzmán siguió provocando gran controversia Con respecto a la relación que manteniendo actualmente Con Cristian Estrada Ex pareja de su hija Frida Sofía Como ya te comentaba Dice Aunque la joven se ha manifestado No tener ningún tipo de contacto Con la llamada reina del rock Que viene siendo Alejandra Guzmán Hace varios meses El que parece estar más cercano que nunca Al artista es Cristian Que es ahora sí el que está más pegada con la mamá Que con la hija Que con la hija No debería de Alejandra Guzmán permitir eso Porque dices Es que ese es el ex novio de mi hija Pues como que ahora yo Acá me la voy a dejar Bueno, Fernando Uno nunca sabe Pero Del programa que te comentaba Dice Captaron al modelo salir de uno de los ensayos de la cantante Pero lo que hace más sospechoso Esta relación Es que el joven se regresó al lugar Para ocultarse de la lente A pesar de que ellos aseguran solo ser amigos ¿Por qué se esconde? El que nada te ve El que ¿Cómo dicen? El que nada teme El que nada debe nada teme Ah, exactamente Dice que cabe recordar que Frida Sofía Despótrico en contra de Alejandra Guzmán Justamente el día de las madres Ajá Asegurando que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán No fue una buena madre Quien siempre estuvo alejada de ello Por ese motivo vivió abusos en su infancia Recientemente la hija de la roquera También hizo polémicas declaraciones sobre su infancia En la que reveló que sufrió un maltrato físico Pero parte de las personas que lo cuidaban Dice Crecí sola con Carlos El señor que cuidó de la casa Al igual que mi nana Que ya murió Se llama Tere Que en paz descanse de ahí Me tocó pues Pues puras señoras Que robaban cosas Y hasta me pegaban en las plantas de los pies Para que cuando me quejara No se vieran a moretones O algunas marcas que habían dejado Incluso a esta niña Pues para que no dijeran Ah pues como crees que nosotros te vamos a copiar Porque ellos trabajaban para la familia Guzmán Oye pues esta fría Sofía Pues hizo unas declaraciones muy fuertes O sea el haber dicho Que hubiera prefirido no nacer No nacer O que haber tenido otra mamá O sea Ella ha sido como muy rencorosa Pero ¿sabe por qué? Porque otra vez Volvemos al mismo Si ella no fue criada Con buenos principios Con una papá A lo mejor podrían Comentaban A lo mejor pudieron tener dinero Tuvieron tener varios Pero la cosa que no le enseñaron Fue esos buenos principios Los valores Los valores El cariño Y es que hay que recordar Que Fría Sofía Alejandra Buzma Mandó a Fría Sofía Acá a Estados Unidos A Miami A vivir Cuando ella empezaba la adolescencia Porque hubo un intento Secuestro a Fría Sofía Entonces O sea Lo que hizo la mamá Es proteger a su hija Entonces la manda Acá a Estados Unidos Bueno Si la mandó sola Es verdad O sea Porque Pedro Moctezuma El papá de Fría Sofía Pues tampoco nunca se ha hecho cargo De ella Exactamente Ella se siente sola Y dice ¿Sabes qué? Pues ya me hartaron esta Y ahora lo que le pasa Que ve que A pesar que se crió sola Y la mamá le hace Es agachada De que ahora A lo mejor no son nadie A lo mejor son amigos O con la expareja Pero de todas maneras No puede permitir Para que no haya Males interpretaciones Con eso de que Este De que digan Pues qué onda Ahora mi mamá También que se repita lo mismo Claro ¿Tú qué opinas De esto? De esta chica De Fría Sofía El hablar mal de su mamá Yo creo que eso no Pues no Es tu mamá Y tienes que respetarla No creo yo Sí, yo creo que es mamá Y hay que respetarla Pero este tema Me parece un poquito familiar Con el caso de De chiquis Con Con chiquis Exactamente Exactamente Que pasó lo mismo Que pasó lo mismo Y pues Que eso está mal Eso está mal Dentro de la familia Dentro de una madre Y una hija Claro Porque mira Yo siempre lo he dicho Tu mamá y tu papá Sea lo que sea Fueron buenos Fueron malos Fueron medios Padres O lo que tú quieras Fueron los que trajeron A este mundo Y tienes que estar agradecido Y darles gracias Por lo poquito mucho Que te dieron Así es Y no puedes estar Hablando más de tu papá O sea Así es Recuerda que se dice Que la familia No la escogemos Pero las amistades Sí las escogemos A las amistades Entonces pues bueno Pues esperemos Que Alejandra Yo siento que Hay que llevar a esta chica Con no sé Una terapia o algo Claro por supuesto Necesita cariño Cariño Mucho cariño Mucha Terapia A terapia Claro Sí mucha terapia Para que este Pues pueda agarrar Sus valores Y crear conciencia Porque ya No está tan chiquita Ya 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 también ya Bueno mira Pues Fernando Déjame que te cuente Déjame cambiando de tema Este es una pareja De un matrimonio Muy sólido Este Grandes amigos míos Obviamente Ay Excuse me Yo sé Este pues fíjate Déjame te platico De esos grandes Amigos míos Extimiliche los dos Eduardo Capitillo Y Vivi Gaitán Que fíjate Te acuerdas Que les había anunciado Que van a tener un reality Sí que van a tener un reality Anteriormente Ajá Sí que había dicho Que va a haber un reality Entonces todavía No han dado tampoco Todavía los detalles Pero bueno Fíjate que Vivi Gaitán Y Eduardo Capitillo Anunciaron que este año Celebran sus bodas De plata Veinticinco años Veinticinco años Oye pero yo me acuerdo Cuando se casaron Yo me acuerdo Cuando se casaron ¿Sí? ¿Tú estabas en el hijo todavía? Claro Yo también Yo estaba en la boda No yo Ay Son mis amigos Esto si ya tienes tus añitos Vamos a empezar a sumar Vamos a empezar a sumar Fíjate que No así dejémoslo Fíjate que Este bueno Serán sus bodas de plata Y ya lo dieron a conocer Más detalles Incluyendo la fecha Que será la misma En la que se casaron O sea la que llegaron a altar ¿Verdad? Esto lo declaró Eduardo En el programa de televisión Suelta la sopa Él reveló que gran parte De la fiesta Será una sorpresa Incluyendo una gran posibilidad De que sus seguidores Puedan ver El enlace matrimonial Tal como ocurrió Ocurrió Perdón Hace veinticinco años Que creo que México entero Estuvo viendo la boda De Vivi y Eduardo Incluyéndome yo ¿Verdad? Obviamente Y yo Y tú también Claro Claro que sí Es una sorpresa Hace veinticinco años Nos casamos El veinticinco de junio Este año Es nuestro aniversario de bodas Y pues toda la audiencia Participó en nuestra boda Y la idea participará Principalmente Perdón Es invitar nuevamente A toda la audiencia Que participe en este En esa renovación de votos Todo será una sorpresa Nos dará mucho gusto Que todos participen Y nos acompañen A celebrar Sus veinticinco años De unión Es posible Que tengan Un gran fiesta Tan espectacular Como la primera Que hicieron Cerca de seiscientos invitados Fíjate que En esa boda De Eduardo y Vivi Pues tuvieron muchos Amigos Es compañero Estuvo Paulina Rubio Obviamente Que fue una Es una gran Amiga de Vivi Y bueno Pues Eduardo dice Por ahora Tanto tus seguidores Como los medios de comunicación Estamos al pendiente De todo lo que De todos los movimientos Para dar a conocer Los detalles Más de la boda De plata Del sólido romance Que han construido Una linda familia Por sus cinco hijos Que son Eduardo Alejandra Ana Paula Y los gemelos Manuel y Daniel ¿Tú Conoces a Eduardo y a Vivi? No ¿No? No, no los conozco ¿No los conoces? Están ahí Estás viéndolos ahí En pantalla Ellos son Bueno, pues Cantantes Cantantes y actrices Mexicanos Pero ya veinticinco años De casados Fíjate O sea, es un matrimonio Que ha tenido veinticinco años De matrimonio Sólido Sólido porque Ella tuvo Ella tuvo que Quitarlo de los medios Llevarse a la casa Un poco medio machista A Eduardo Eduardo Capetillo ¿Tú crees? Sí, porque Ella le dijo ¿Sabes qué? Hasta aquí llegaste Hasta que Porque ella tenía una carrera No, es que sí Vivi 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 Sigue siendo guapísima Bella la mujer Dos mujeres un camino Alcanzar una estrella Escuché esa novela ¿Cuál? Dos mujeres un camino Alcanzar una estrella Dos mujeres un camino Sí Ahí salió Hace quince años atrás Tú no digas Yo estaba en la preparatoria Este Sí, sí En esa teletrabajo En esa novela salió Selina Que Paz Descansa Selina Actuó Bronco También estuvo La de mi tesorito Ah, pues obvio La otra, ¿verdad? Este, pero fíjate que ellos Pues veinticinco años Pues yo siempre he pensado Que yo Bueno, soy soltero, ¿verdad? Single man Pero cuando yo tengo Una relación con alguien Pues sí me gusta hacer mucho Sí, me gusta hacer Estar estable, ¿no? Y me gusta ser fiel A la persona Y ellos Así son Espero que Este, pues sigan Muchos años más Y pues estaremos Al pendiente de la boda Veinticinco años de plata Claro que sí Cuando renueven votos Renueven votos Nosotros estaremos Presentes ahí Yo sé que eres joven Igual que yo Para que dures Cuando te casas Veinticinco años También así Y más O más, obvio, ¿verdad? Pues estaremos al pendiente De todos los pormenores De este Boda de plata De Eduardo y Vivi Que te comento Son guapísimos los dos Y sus hijos Y sus hijas También muy, muy, muy guapos Y bueno, pues seguimos Con otra nota De otra Extimbriches también Que ya sabes Que yo Unas Extimbriches Excompañeros Excompañeros De baile Excompañeros de baile De canto No, yo no cantaba No, de allá Pues cuando yo estaba En Plaza María Los veía por Pasillo Televisentro ¿Verdad? Bueno, síguete Déjame que te cuente Fernando Gus Que Mariana Garza Opina sobre el perfil De Grindr De su ex Pablo Perroni ¿Sabes quién es Pablo Perroni? Sí, sí, sí Pablo Perroni Bueno, es primo De Maite Perroni ¿Verdad? Ajá, sí, por supuesto Pero este actor Dice, fíjate Que luego que se separaron Este, Mariana Garza Da a conocer Que el pasado mes Desde en enero Se dio a conocer Que Mariana Garza Estaba separada De su esposo El actor Pablo Perroni Y quién es Pues todo eso surgió Porque le cacharon Unas fotos a Pablo Perroni Por eso Mira, caballeros Señoritas Usted no se ande tomando fotos Sin ropa Mejor con ropa Porque uno nunca sabe Quién te la va a descubrir Yo opino que hay que enseñar Fernando Yo sí digo Soy de los que Dice que hay que enseñar Esa es la pregunta Hay que mostrarle al mundo Que existimos Era la pregunta Que teníamos Para nuestro invitado ¿Te gusta Tomarte fotos Con ropa O sin ropa? Depende de la ocasión Pero nunca lo he hecho Sin ropa Bueno Bueno Hasta el momento Bueno Yo he visto unas fotos Que has puesto ahí Pero bueno Estamos hablando De eso No Ay aquí me acabo de despertar Saludando a los amigos Un saludito para la gente Son fotos Tranquilas Normales Pues fíjate que Pablo Perroni Este ex de Mariana Garza Pues Después de que le descubrieron Unas fotografías Y ya se declaró Que es bisexual Que está en busca De pues caballeros En Grindr Y la cantante Fue cuestionada Sobre si realmente Su ex Está usando Estas aplicaciones Para buscar pareja Y pues la Mariana Garza Comentó que Pablo Como Pablo Perroni O cualquier otro ser humano Que esté de acuerdo En usarlas Que las use A mí no me gustan Ahora tampoco Hay que asegurar Que Pablo Las use Pero finalmente Si él las llega a usar Que sea feliz O sea Esta página Grindr Es una página Para encontrar Parejas Para encontrar parejas Ya sea No tanto pareja Pero a veces Para encontrar gente Para pasar un rato Uy santo señor Dios mío Padre eterno Señor Hasta donde llegamos Pero pero Fíjate que esas páginas También te llevan a la tragedia Ay por supuesto Claro Porque no sabes con quién Te vas a encontrar Al otro lado Por supuesto Yo por eso digo Estás Estás Este Yo lo prefiero Encontrármelo en la calle Y en vivo Y entonces Y en el nightclub Quiero buscar parejas También en nightclub Aunque a veces También tampoco Se las recomendamos mucho Pero oye A pesar de que Mariana Garza Bellísima Me encantaba a mí Verla con sus Chinitos Y sus lentes Me encantaba Me encantaba ver A Mariana Garza Con esa ternura Como cantaba Me encantaba Me encantaba ella Me encantaba Sí Muy bonita Pero fíjate que Mariana se le preguntó También Que si ella Usaría alguna vez Estaría después Usar una de esas Post páginas Para encontrar Amistades O encuentros Y ella dijo Que ella es muy De ver a la gente A los ojos Me gusta el romance Estoy muy contenta Estoy en contra De las aplicaciones Me gusta Pues ver Y Y ver a la persona Físicamente ¿No? Pero fíjate que Aquí Mariana Se ha portado Un poco muy Civilizada Al Al que todos Nos demos cuenta Que Pues su ex Que la pareja es Es Que también le gustan Los caballeros Que tiene preferencias Sexuales diferentes Los hombres Entonces pero Mariana En una conferencia De prensa Que yo también Miré Ella mencionó Que ella ya sabía Fernando De que ellos eran novios Ella ya sabía Ella sí lo aceptó Entonces para ella No fue ninguna sorpresa Ni ninguna Claro Pero qué bueno Que lo aceptó así Porque entonces Ella no tiene nada De que De que reclamar Si tú ya conoces Vas a conocer una persona Y si tú le sabes Que lo descubres En algo Que no es Bien Digo Sabes qué onda Hablemos claro Y pues tú por allá Yo por acá Yo prefería Terminar una relación Que sabes que No vamos a llegar a un lado Siga tu camino A mí me gustan las cosas Derechas Y pues derecho Ya que si tú Tienes o preferencias Pues él quiere probar De los dos Ya sé Pero si tiene preferencia De otros Pues salte del closet No importa quién No pero es que mira Es que te digo Mariana ya sabía O sea no fue ningún secreto Por eso te digo Pero lo que ha pasado ahorita Es de que Pablo Perroni pues está Ya lo encontraron O sea y tú sabes La gente empieza a compartir O sea que ella tiene cuenta En Grindr A ver Ah nuestros queridos paparazzi Allí en México Si tienen por ahí Alguna foto de este Perroni Enviéndonos Así es Eh porque no Pues básicamente Bueno Aquí lo que pasa Es de que Lo sacan Dicen Pablo Pablo Perroni Está en esta aplicación Para encontrar caballeros Y tener encuentros Cercanos del tercer tipo Obvio tú a saber qué ¿Verdad? Pero bueno Es ok Tú qué opinas Gus De esto O sea que cuando O sea Hay que ser honestos Con la pareja Decirle Lo que es Lo que te gusta Yo creo que sí Tenemos que ser muy honestos Con nuestra pareja Pero lastimosamente No es el caso ¿No? Lastimosamente Hay gente que No habla con la verdad Y el rato que menos Te salte Encuentras la verdad Por medio de otras personas Exactamente Y eso Eso es lamentable Digo yo Yo me Es más fácil Haber siempre con la verdad Y tú sabes que A mí me gusta esto Y pues Vamos Si tú quieres Vamos pa'lante Vamos pa'lante O Ajá Hazte un lado Que yo voy para allá Por eso es muy importante Gus A quién le mandas Las fotos A quién le mandan las fotos A quién le mandan las fotos Pero vean Seguimos cambiando de tema A nadie Cambiando de tema Yone Pues a ver ¿Qué te cuento? Te cuento Te cuento Déjame que te cuente El terrible accidente Que tuvo el gallo Elizalde Exactamente Ya lo escuchamos perfectamente bien El gallo Elizalde Sí El gallo Elizalde Es hermano de Valentín Elizalde Y yo hasta la torre Yo dije ¿Cómo que? ¿Ese no ya se murió? No ¿De verdad no se murió? ¿Tú sí lo conoces? No se murió El gallo Elizalde Sufrió quemaduras En el rostro Durante un concierto Él Eso pasó en el estado de joven Se lo voy a leer La nota así completa Así rapidito Más rapidito Fernando Así rapidito Se lo voy a contar Dice que El Elizalde Ya se encuentra Se encuentra fuera de peligro Dice El hermano de Valentín Elizalde Cantaba en una feria de Jalisco Cuando una flama Proveniente de una de las máquinas De efectos especiales Le dio a directo en la cara Las imágenes estaban hace rato Que los vi en un programa de televisión Entonces Él traía un vaso Entonces dicen que cayó una gota Trae una botella de vino Sí, una botella de vino Cayó una gota Y eso hizo que flameara Y se le quemó una cara Pero por ahí Si vamos a tener las imágenes Se ve como La flama Se sube Y él trata de secar Porque se acercó mucho al público Se acercó mucho al público Entonces Este Se hizo como para atrás Para que no se le quemara Y pues No tuvo tantas consecuencias No tanto Fue el segundo grado Pero Se le quemaron La parte de las fosas nasales Como que aspiró El fuego Mismo En el respiro Como andan agitados Cantando A ver que uno respira más fuerte Entonces Eso hizo que aspirara Y se le Pues Él lo tomó como a la ligera Pero después Cuando ya vieron Que se puso un poco más complicado Se lo llevaron a Los paramédicos Se lo llevaron Se lo llevaron a los doctores Dice Fueron apenas unos instantes Pero el poder de la flama Fue suficiente Para que el cantante Francisco El gallo Elizalde Sufriera quemaduras En segundo grado En el rostro En pleno concierto El hermano de Valentín Elizalde Como ya le comentaba Ofreció un concierto El once de mayo En la feria de De Cuquio En Jalisco El intérprete sostenía Una botella de alcohol En la mano derecha Y se acercó A una de las máquinas De efectos especiales Como le decía Cayó una gota O derramó Algo de Alcor Y este Hizo que Flameara A pesar del segundo video Aparece En un segundo video Que circularon En las redes sociales Un chorro de alcohol Salió de la botella Y Hizo que Que se levantara la flama De un De un metro Aproximadamente Y le dio directamente Al rostro de Elizalde El gallo Sufrió De inmediato Perdón El gallo Retiró de inmediato La cara Del fuego Y se alejó Así más Hacia atrás Y según el cantante Ha sido Como si Pues este Pues de lo ocurrido Dijo Pero poco después Tuvo que abandonar El escenario Para recibir atención médica Porque Al tiempo que Hizo reacción Del fuego Entonces Él se quedó así como Que rollo ¿No? Entonces Pero no pasó Con presiones mayores Entonces Después El médico Que lo vio Dijo En el momento Que la flama Le pegó en el carro Según la información Difundida Por Por la oficina De Elizalde Recibió primeros auxilios Y una vez que llegó A Guadalajara Comenzaron con el tratamiento Para las quemaduras El gallo Ya se encuentra Fuera de peligro Y se encuentra en reposo Para mejorarse Y estar presente En los eventos De este fin de semana Le agradece A su atención Y preocupación A todos sus fans Y Pues a todos sus seguidoras Mira En un comunicado Que De Claro Tiene que estar pendiente De El gallo Elizalde Claro Tiene que estar pendiente De sus fans De lo que le comentan ¿Verdad? Pero sabes Es muy importante Porque hay unos escenarios Donde tiene esos Flamas Fuegos artificiales Chispas Como quieran decirlo Este Y tal vez Él no recordó No sé Porque Unos están A programados Para cierto tiempo Encenderse ¿No? Entonces tal vez Él no recordó Y se quemó Exactamente La música La euforia Es peligroso Porque No es el único Que le ha pasado eso ¿No? Ya ha habido otros Otros escenarios Hay otros que se han caído Del escenario Exactamente Tienen el escenario Es más fuerte Ese es el escenario Entonces Con las luces Que le vienen encima ¿No? Tanta Sí, no ve Iluminación y todo Entonces Dan su mal paso Y Y caen Ajá Y caen hasta A ver Tú ¿Tú has tenido Alguna experiencia En algún escenario O algo? Hasta la fecha Gracias a Dios No No me he caído No te has caído Quizá más adelante ¿Tú te recuerdas Cuando se cayó Estoy dispuesto a pasar Por todo No importa ¿Tú te recuerdas Cuando se cayó Juan Gabriel? Sí, claro Con su bailecito A cierta vez Y se fue Para atrás Se fue Y cayó Juan Gabriel ¿Quién más se ha caído Que se quebró la nariz? Últimamente Se cayó Maná El vocalista Esto le pasó también A la reina del pop Madonna Pero ese fue Cuando ella llevaba Una capa Entonces algo Lo agarraron Para atrás Y al tiempo De subir Iba como Unas escaleras Del jalón Tras Se fue de espaldas Y te vas a estar Y no hablas Y te vas a escuchar Y yo no me escucho Porque me retiro Del micrófono Y este Pues mira Ese fue el chisme Claro Aquí te voy a comentar Que mira Fíjate Gus ya tiene aquí Un saludo Dice Bernie Yara Ojarra Jara Dice Gus Saludos Eres un excelente cantante Tienes una hermosa voz Pues saludos Bernie Tú sabes quién es De mi novio ¿Verdad? Sí Gus Alejandro Jorge Sandoval También desde Los Ángeles California Saludos Jorge Gracias Saluditos Aquí desde la ciudad de Chicago Vea cuando venga para acá Te vamos a estar esperando También para que venga el programa Ya sabes que vienes al programa Claro Coméntanos que día vienes Para A Chicago Para agendar Y nosotros estamos los jueves aquí ¿Ok? Y pues también Jorge José Perdón Está acá Nos sigue Sintonizando Y Herbert Moreno También saludos Herbert Este amigo es de Salvador Y bueno Pues fíjate que La última nota Así rapidísimo Porque Este Vamos a Ya nos estamos terminando el tiempo Vamos a Vamos a Vamos a escucharlo Cantar Que es lo que él sabe hacer ¿Verdad Gus? Vamos a promocionar el temita Así es Este Esta chica Y a ver Vamos a estar esperando A Yvette Que también nos ha comunicado Con nosotros Al 773 681 0047 Para que Pues nos llamen Y cualquier comentario ¿Ok? Y pues déjame Que les cuente La última nota Que del día de hoy Que esto yo digo Bueno ya No hay temor a Dios Con esta nota No hay temor a Dios Porque O sea No la verdad O sea la verdad Me encanta Me encanta Me encanta Ese Hombre colombiano Ay Fernando Please Ok dice YouTube Estrenado documental De Maluma Ok De Maluma Maluma baby Ok dice YouTube Estrenado Documental De Maluma Y así reaccionaron Las redes sociales Este Bueno para deleite De todos sus fans Maluma Pues YouTube Está organizando Un documental De la vida Del famoso Reggaetonero El documental Que se estrenará El próximo 5 de junio O sea ya En poco Unas semanas Básicamente Lleva el nombre Lo que era Lo que soy Y lo que seré Pues mira Lo que era Sigue siendo Sigue siendo Está tapado Pero sigue siendo Mira tú Normalito Claro Sigue la vida loca Claro Claro Bueno dice Como Ricky Como Ricky Claro dice Aunque no se dio más detalles Este YouTube Así lo anunció Dirigido por Jesse Terrero Este documental De 90 minutos Sigue a Maluma Estrella latina Global Básicamente Con orígenes Humildes De Colombia Y su evolución Hasta agotar Los estados En todo el mundo Presenta Entrevistas exclusivas Reveladoras Con la familia Los amigos Y el propio Maluma Y pues le faltó Los chuchifos también Pero bueno Entonces dice Que el colombiano Compartió No le hagan caso A Johnny Claro El colombiano Compartió su Mira que guapo Se ve Maluma Ahí Espera Fernando El colombiano Compartió Su cuenta de Instagram El previo A su documental O sea Al video Básicamente Y sus seguidores Enloquecieron Pues el video Ya cuento con más De un millón De me gustas O likes Dependiendo En que país estés Exactamente Pues yo digo Ya no hay temor a Dios Porque como se le ocurre A YouTube hacer Un documental No importa Es de Maluma Ok Saludito para mis sobrinas De Tijuana Baja California Que a ella le encanta Y les gusta Maluma Pero a ver A ti te gusta Maluma Sí claro Sus canciones Son buenísimas Sí Pero es que ¿Cómo? O sea Dime O sea A ver Es que mira Fernando me dice Que yo Que soy muy No sé qué Pero Dice José Estacán Ese es cantante Estrella global Es Dios No Él pregunta Él dice Fernando Ese es cantante Oh perdón Estrella global Es el payaso No Intentamos cantar algo Claro Lo que voy Es esto El hombre Puede ser Pues Galán Ok Pero No No O sea Yo canto en el karaoke Y todos me dicen Ay ya cállate Yoli Ya cállate Si no vayas a cantarlo De Maluma El que así creo que Hacen lo mismo Entonces Sus canciones son misóginas O sea No tiene para mí No habla de nada O sea ¿Qué mensaje te está dando? ¿Qué te está diciendo? O sea Nada Es el mismo beat La música O sea El mismo beat O sea Es que es el beat ¿Verdad? Sí El mismo beat Es el mismo Como los otros reggaetoneros Este Que existe El mismo estilo Entonces Digo No O sea Bueno No sé Cada quien Yo a lo mejor Soy de otra generación Sí soy popero Claro que hay una que otra Canciones como Tipo así Como reggaeton O algo Que me llama la atención No lo niego Pero Canciones O sea Ahora sí como dicen Reggaeton del viejo ¿No? Cuando empezaba Day Yankee Cuando estaba Don Omar O sea Que si cantaban Le cantaban a Nati Natacha No Fernando Es reciente Estaba hablando del viejo El reggaeton viejo A ver ¿A ti te gustaba el reggaeton viejo? ¿O te gusta el actual? La verdad me encantaba más el reggaeton viejo Pero es lo que se escucha ahora Es lo contemporáneo Claro Sí exactamente Lo que está escuchándose ahorita Lo que hace la gente Pero yo digo Bueno no sé O sea Yo sé que va Tiene lo suyo Tiene talento Y el talento lo tiene en su voz Por supuesto Pero Hablando de talento Se nos va a pasar el tiempo Diviero contigo Un poco de talento Ok Pero lo que tiene Es una cosa Perdón Saben una cosa Es que hay dos cosas Mira Algo que yo he aprendido Cuando estuve Y bueno Todo lo que he aprendido En mi vida Es Una cosa es tener talento Y otra cosa es tener ángel Tú tienes Yo puedo tener ángel Pero no tengo talento para cantar Y ¿Sí me entiendes? Claro Pero tengo el ángel Y por ese ángel que tengo Que le caigo bien Le gustó la persona Me siguen Ah yo también tengo ángel Pero tienes que O sea Hay que saber conocer El ángel Y talento Ah claro Porque talento Te voy a decir que es talento Mira te voy a comentar Que es talento Tal vez tú no las vas a conocer Porque eres de Ecuador Fernando yo creo que Si las debe de conocer Hay unas personas que es Echequina Pavón Tana Libertad Y Guadalupe Pineda Las conoces ¿verdad? Claro por supuesto Ok Ellas tres Son unas grandes cantantes mexicanas Grandes voces Y entre las tres juntas No venden los discos Que vende ese señor Por supuesto Entonces si me entiendes O sea ese es el talento de ellas Ese señor para mi punto de vista Tiene un ángel O porque está guapo Ok Está galán Sí Ok Y ya es todo Las redes sociales han cambiado Y han visto cosas diferentes Que nosotros teníamos Y que conocíamos con gente de talento Teníamos a Juan Gabriel A Vicente Fernández O a ser otra persona Que sabían cantar Que llenaban escenarios Que llenaban estadios Claro Entonces ahora Solamente por las redes sociales Que son virtuales Y sabes que tiene 50 millones Que ni siquiera las conocen En diferentes partes del mundo Mira José Pero por las redes sociales Han llegado a ese lugar Exacto A ver No es por su talento No es por su talento Díganmelo Sino por la publicidad O el La mercadoteña La mercadoteña O el marketing Que ellos se han agarrado Porque tu buen marketing Exactamente Sí pero vamos Pero Johnny Antes de que vayamos así Cambiando el tema Vámonos porque ya A Gust Ya a Gust Tiene que cantar Vamos a tenerlo a Gust Del otro lado del estudio Y pues este Gust Gust Un gustazo de tenerte Sí Gracias Gracias por haber Vamos Voy a cantar la canción Que estoy promocionando Que se llama Tú eres lo más importante Lo vamos a hacer en vivo Sí Y está el video en YouTube ¿Verdad? El video lo pueden escuchar Y mirar en YouTube Con el nombre de Gus Alejandro Lo voy a compartir Un ratito más el video En nuestra página Y en mi página personal Para que Las personas lo vean Te den likes Listo gracias Yo ya te di like Sabes que eres bienvenido Cuando quieras volver a venir Muchas gracias Gus Muy buena Un buen amigo Muchísimo Te sigo para que veas Claro que sí Para que veas que todo lo que te conté Ni te había dado cuenta ¿Verdad? Pero no estaba al pendiente Está al pendiente Johnny De Gus Que lo veremos Allá en la cima Ok Y esto nos va a cantar ¿Cómo se llama? La canción se llama Tú eres lo más importante De Gus Alejandro Ok Gus te voy a invitar A que pases de aquel lado Pasas Y Ya está listo Allá el micrófono Señor productor Gracias a todos Síguenos mirando Cada jueves Recuérdenlo Y pues aquí José Estacán Comentó También me dice No tiene sentido Eso no puede ser Género musical O sea lo de Maluma Obvio ¿Verdad? Maluma sí Pues sí Dice Gus Eres un excelente cantante Tienes Una hermosa voz Ok Saluditos Gus Alejandro Les da las gracias José Estacán es cantante Y todo así Lo demás Vamos sí Es lo mismo Y pues recuerden Que este Pues este ¿Cómo se llama? El evento Este evento Que tenemos el día Sábado 18 Se llevará a cabo En Ya le daba la Ya le daba la dirección Es en el Pills Wells Center En el 2319 Sur de la Daymond En Chicago Todos están invitados Es este sábado No se olviden Que es este sábado O 18 de mayo Y así Mientras Los pueden buscar también En la página Lo vamos a tener publicado En la página Déjame que te cuente Y la de Dimensión Latina Por ahí Y pues Vámonos con Gus Alejandro ¿Ya está listo señor productor? Sí, ya está listo Gus Alejandro Con la canción de Tú eres lo más importante Vámonos Encontrar Alguien mejor que tú Es que no quiero Imaginarme Vivir sin ti No podría estar un día Sin saber de ti Es que tú te has convertido En lo más importante para mí Tú eres lo más importante Tu manera de ser Esa es constante Eres esa faceta El ejemplo Eres ese porciente Eres una canción No podría estar un día Sin saber de ti Porque al despertar tu nombre Está esperando por mí Y es que tú te has metido Completito en mí Y no habrá nadie Quien te iguale Ni quien te reemplace Porque tú Tú eres lo más importante Tu manera de ser Esa es constante Eres esa faceta El ejemplo Eres ese porciente Eres una canción Eres lo más importante Tu manera de ser Esa es constante Eres esa faceta El ejemplo Eres ese porciente Eres una canción Eres esa función Eres uno Y sé, pero si tú eres una de cien No podré encontrar Alguien mejor que tú ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Gus! Muy bien, ¿eh? Te voy a dar mi crítica ¿Estás listo? ¡No te creas! No, pues muchas felicidades, Gus La verdad, lo mejor Que vengan muchos éxitos Muchas gracias Escogiste un género diferente Sí, sí, sí A cuando yo te conocí Que cantabas balada Pero es bueno que tengas un repertorio diferente Sí, claro, nos estamos abriendo un poquito más Para adentrarnos aquí a las plataformas De acá de Chicago y Illinois Así es, pues muchas gracias por haber venido Gracias por aceptar la invitación No, gracias a ustedes Y esperaremos Muchas gracias Esperemos y cuando ya seas muy famoso Te acuerdes de nosotros Amén Amén, esperemos que sí Te acuerdes de nosotros No, no, muchas gracias por eso Por esas buenas duras también Muchas gracias Claro que sí Felicidades, de verdad Bonita canción Bonita mi canción Se llama Tú eres lo más importante Con Gus Alejandro De verdad encantado Escuchaba esa música Muy diferente Muy diferente Es más regional Más alegre Más nice Me encantó Me encantó Muchas gracias Gus, ¿te puede contratar la gente que nos está...? Sí, claro La gente me puede contratar ¿Para cualquier tipo de evento? Sí, claro Para cualquier tipo de evento Mi número de teléfono es el 773-567-7417 Ok, ¿tu red social nuevamente? Gus Alejandro en Facebook Gus Alejandro en Instagram En YouTube también pueden checar mis videos Como Gus Alejandro Muy bien Así es Ahí está Pues así es que síganlo A este gran talento local de aquí de Chicago Gus Alejandro De originario desde Ecuador Muy bien Orgullos a este ecuatoriano Así es Y entonces Pues muchas gracias a todos Por habernos acompañado el día de hoy Por seguir siendo parte de nosotros Al escucharnos y vernos a todos ustedes Nuestro público Recuerden nuestras plataformas En Facebook, Twitter, Instagram Tuna Radio De nuestra estación Dimensión Latina FM Tu radio por internet El programa Déjame que te cuente Ya saben Nos esperamos aquí el próximo jueves Fernando Así es Gracias, gracias Porque usted es más importante Que se haya conectado con nosotros Gracias Y muy buenas noches Nos vemos el próximo jueves A esta En esta hora Y por este mismo canal Por el nuevo Vaticanal Y por el nuevo Batiora Dimensión Latina Nos vemos Bye Adiós Buenas noches Transmitiendo desde el norte de Chicago Los mejores programas en vivo La mejor variedad musical Y todo esto lo hacemos pensando en ti Me gusta el reggaetón Me gusta todo lo que toca Me gusta el merengue Me gusta la salsa Toda la música que toca Ya tú sabes Escucha esta misora Porque suena de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Hasta aquí llegamos Con nuestra programación en vivo Gracias por tu sintonía Gracias por tu sintonía Dimensión Latina FM Tu radio por internet ¿Este teución de la música de Kloéa? Its yapacidad